Por lo menos esta Cocoon Calla, 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 ahora tenemos que ganar las queridias No, 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 que mira que en mi ley chat por lo menos esta Cocoon ¿Quién carajo es Cocoon? Vale chicos estoy bien aquí a un nuevo video con mi amigo Andy Para este video coloque un reto de 20 likes, si no le dan like pues dejo de grabar con Andy y Andy se va a apuntar mi reto Estoy con mi amigo Andy jugando a este juego que se llama Anime Cross 2 Y la verdad es que nosotros somos un buen team ¿Cierto Andy? Claro ¿A dónde? ¿A dónde? A Namek A Namek, le estás elegida a Namek Espérate, espérate, joder, no se van a meter a Namek ¿Ariena de ser entonces? No, Namek Bueno pues no nos vamos, no nos dejó meter a Namek Nos perdimos Andy, ¿Hacemos team o qué? Claro, si es FFA Espérate Andy, espérate No, no, si es team Espérate, espérate, si vamos a hacer team, necesitamos colocarle un nombre al team Entendido, ¿Color? Ahí hay rojo Joder, azul Azul, sí, ya te vi Estás en un árbol Sí, estoy escalando, no me mates cabrón Mírame, mírame Voy, 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 voy Voy, voy, voy Voy a matar a tu compañero Eh... Voy, 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 espérame, espérame Pues en realidad preferiría que no Hay otro que está de cerca ¡Ay, por favor! Hay otro que está de cerca Sí, sí, por eso O sea, este y otro Ah no, el Ichigo ya respondió Bueno, yo mientras voy matando a sus amigos Claro, mátalo, 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 yo voy matando a tu compañero Claro, si es que ya no me matan a mí Hay... hay tres contra uno ¿Qué mierda? Ay, que hay dos de los tuyos que están AFK Y uno es un Saitama Bueno, dos El Naruto salió volando, tío Va a morir Y casi lo pego Tío, te juro que le pegué un golpe a Naruto y salió volando ¿Cuántos son? ¿Quiénes? Son rojos contra azules Hay más azules que rojos, ¿no? Mmm, sí Cabrón, no me mates Oh, sí, 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 sí Te va a matar un Naruto Acá está Naruto, con razón, con razón, con razón Toma Ya casi lo mato Me meto ¿Poder, quítate de mi medio? No, 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 no lo mate Ahora sí, yo lo maté Maté un Naruto Ahora hasta que, con salgando Listo, maté un Naruto también Maté un Naruto también Maté un Naruto también Ayer yo tiene otro Naruto, yo tiene otro Naruto Ayer yo tiene otro Naruto Hay otro Naruto, hay otro Naruto Hay otro Naruto, me transformó Hay otro Naruto, hay otro Naruto, y otro Naruto coge la vía de Saitama sale corriendo como puta ya que me la dio aquí está en rojo que lo tengo en rojo le estoy dando le estoy dando lo mate me mate Andy y mi 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 creo que nos vamos a ir contra usted Andy mmm que ya te estoy viendo si siempre dejame matar ahí dos contra uno que niño rata calla calla que este es un naruto fuerte toma y lo mate no lo mate estos dos contra uno como quieren que ganen listo lo mate vente para acá los dos este que atrás de ti te de ti te de ti voy a coger la vida y el men va a estar mamando no la vida la cojo yo primero vete acá pinche putito me toca acá el tristico te mataron Andi no? claro que no ti no soy un malto perroso ya va a morir para morir me mató Andi me mató ah bueno bueno jugando así no? no no pensé que era el otro perdoname no estaba había tantos poderes que no sabía que a quien iba a matar si si listo 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 no no te lo juro te lo juro te lo juro de verdad te lo prometo porque te iría a matar rojo estaba en amarillo yo estaba en rojo 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 al torneo del poder o a Namek? el torneo del poder no el torneo del poder venga venga el torneo del poder o por Namek no Namek ya elegí el torneo del poder muy tarde ya también uy acá hay un Saitama medio como que hasta acá hay un Saitama FK es ese el que lleva a matar de primera pelota uy 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 somos FFFF a ver si te encuentro caramba 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 atrás atrás toma voy 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 para allá atrás atrás joder a cerrar un adulto pero ayúdame, ayúdame gracias, gracias, gracias gracias, gracias tú dale con eso y yo le doy conmite quítate, quítate, quítate va a tirar la FK toma dale tú, dale tú, dale tú no, espérate que va a tirar la FK va a tirar la FK cuidado, eh, ande atrás lo tiré ayúdame, ayúdame, ayúdame con Naruto ayúdame, ayúdame, tíralo, tíralo me quedo yao cuidado Andy, cuidado ahí está Naruto que es pena, se la está agarrando conmigo voy a botar a ese, pero espérate, espérate que no tengo aquí listo, aquí dale lo tiré ha matado lo tiré pochera, ahora que lo tiré mira, yo para ahora voy a pelear mate al otro Naruto ayúdame yo me cubro para que tú le pegues y lo tiré y yo para eso me cubro, ¿entiendes? claro es así, mira, el plan es así yo me cubro y cuando él me está atacando tú lo empujas y lo tiras para afuera, ¿entiendes? y lo matas claro y así ganamos o sea tú serás la carnada claro, y luego al final cuando quede modo tú te mueres y yo gano ¿te parece bien? y qué tal si tú te mueres y yo gano no, porque tú mientras mientras que yo me hago la carnada tú lo vas a matar y también te dan money te dan coin te dan más coin que a mí ¿entiendes? ya porque tú ganas, antes te dan más a ti que a mí no, ahora dan menos no, es que te dan más ahora, mira, vamos a intentarlo para que veas ¿quienes faltan? estoy peleando contra un Goku que lo llevo por la mitad mátalo, 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 mátalo apunta, eso lo tienes, lo tienes, lo tienes, lo tienes quedan tres, ay cuidado, cuidado, tres viene uno con... tú puedes, tú puedes, tú puedes, men eso, ole no le diste, no le diste cuidado cuidado, 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 cuidado eso, eso, lo tienes, lo tienes, le está dando, le está dando le está dando, le está dando me mato te mato de a una por lo menos está Kukun calla, calla, calla calla, esta tenemos que ganarla, ¿qué dices? no, 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 que mira que emilé el chat por lo menos está Kukun tiempo ¿quien carajo es Kukun? Goku, lo colocaron fue Kukun jajajaja jajajaja jajajajaja ya, 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 ya el retrasado es súper no copia cállate ese es marica no, el button anda por el... forgalame arena la arena, el torneo en torneo si porque la habitación del tiempo es una mierda venga 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 eh 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 dígame chicos si 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 ganamos esta partida sigo grabando con Willy y si la perdemos pues no grabo nunca más con él si es más y yo quiero colocar un reto de likes que son cuantos likes quieres que pongan en Vigabandy veinte likes veinte bueno el reto va a ser veinte likes así que pues bueno ostia hay que matar al de rojo hay que matar al de rojo es un Naruto creo que es y que pasa si lo tiro tíralo tíralo ganamos vale vale que esta ahí voy a tirarlo va a tirarlo o el Saitama lo tira el Saitama lo esta tratando de tirar cuando vas putito que no se empuda mientras que le esta haciendo un poder ostia ya mataron a uno a un Saitama si esta el AFK ya no estas ahí esta y esta dale pero tíralo 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 espérate espérate que el menor no dice que me esta andando contra mi si ya te veo lo lo estoy ya andando contra la orilla cuidado 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 uy 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 casi me tiran cuidado 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 lo sabes ya andando en la orilla para tumbarlo uyyyy tiro yo que 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 tiro va aaa y tira que tiro bueno Andy tu me caí no te lo que en serio se te pasa por descuidado y solo y solo vale Andy te dejo tu Andy sopla 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 espérate que estoy viendo que me soplo sopla eso ahi ahi lo tengo ahi lo tengo ahi lo tengo pero hacia arriba muy buena Andy calla 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 mucho mucho mas tarde ahi ahi lo tengo lo tengo lo tengo me va a matar te mato claro que me mato vale chicos espero que les haya gustado el video denle like suscríbanse y toda esa mierda y que queres decir para despedirte Andy comenten y suscríbanse a los canales de todos si el canal de Andy esta en la descripción para el que no lo sepa bueno ahora si chau chau chicos cuídense